Ven, ven, yo quiero bailar contigo, yo quiero vivir contigo, yo quiero hacerte feliz Ven, ven, yo quiero bailar contigo, yo quiero vivir contigo, yo quiero hacerte feliz Todos iban felices para la fiesta Yo estaba solo, en mi silencio Venía a cantar maletes con los campeños Yo estaba triste y suspirando Que nadie se quede afuera y yo gritaba Pero no pude, pues tú no estabas Quiero que me comprendan, yo les decía A mis hermanos, que me humed Ven, yo quiero bailar contigo Yo quiero vivir contigo Yo quiero hacerte feliz Ven, yo quiero bailar contigo Yo quiero vivir contigo Yo quiero hacerte feliz Ven, yo quiero bailar contigo Yo quiero vivir contigo Yo quiero hacerte feliz Ven, ven, yo quiero bailar contigo, yo quiero vivir contigo, yo quiero hacerte feliz Ven, ven, yo quiero bailar contigo, yo quiero vivir contigo, yo quiero hacerte feliz Ven, ven, yo quiero bailar contigo, yo quiero vivir contigo, yo quiero hacerte feliz Ven, ven, yo quiero bailar contigo, yo quiero vivir contigo, yo quiero hacerte feliz Ven, ven, yo quiero bailar contigo, yo quiero vivir contigo, yo quiero hacerte feliz Eso es para ti, amada mía Marcos te canta, convierte a ver Mientras te amo, se olvidarme del dolor Y sentir todo el calor, de tus caricias Soy un gorrión sin libertad, atrapado entre tu piel y tu sonrisa Mientras te amo, me siento bueno Y creo de nuevo, en la vida Me das la fantasía, me llenas de armonía Ve a ser más humano, mi amor mientras te amo Me das la fantasía, me llenas de armonía Ve a ser más humano, mi amor mientras te amo Alcanza el cielo con mis manos Quise volar, quise volar Alcanza el cielo con mis manos Huye de mi la soledad Rojo la cárcel de mi mente Quise volar, quise volar Y su voz de la beca Para el Perú y América Vuelta el amor Este es el inicio de una espectacular historia musical Comenzamos con fuerza De mi plena orquesta Vivir en el campo En el campo triste Era una bocina Que la toco yo Y que días tan bellos pasaba con ella Porque yo la amaba con toda ternura Por ella lloré Por ella lloré De mi plena orquesta Quique Urcia Por eso viajero Por ella lloré Si acaso la encuentras Dile que sin ella Si ya no existo No Porque para el indio Basta su bocina Que toca en su tumba Al morir el sol Al morir el sol Al morir el sol Al morir el sol Siempre tu corazón Siempre tu corazón mamita Al morir el sol Al morir el sol Al morir el sol